hola hola preparemos la lonchera de kimmy hoy vamos a estar usando esta lonchera que la compré en walmart bien barata y ya le preparé aquí sus vegos un queso crema vamos a empezar a ponerlos en la loncherita que ya es tarde vamos a agregarle pepino unas fresitas arándanos y moras le vamos a estar agregando branch y pues ella de snack se quiere llevar esta paleta así que la vamos a agregar por aquí también vamos a cerrar aquí vamos a agregarle la vitamina que no se me olvide siempre se me olvida y la vamos a estar agregando por aquí un poquito de tejín para el pepino y pues así quedaría esta rica lonchera la servilleta y aquí están las notas y ahora si empacar todo ya nada más faltaría la agüita y sería todo y pues así quedaría esta rica lonchera bye